Hola que tal buenas tardes Hoy voy a empezar con este citric Que lo voy a hacer sus primeros trabajos de bonsai Aquí ya le Ya lo alambre Este ya le tengo dado su primer alambrado Pero es lo único que le he hecho Ahora solamente lo voy a Pasar a una maceta más grande Cuando estás empezando un bonsai Lo ideal Es pasarlo en una maceta grande Que tenga espacio para crecer Mientras más rápido crezca Va a ser mejor Porque va a engrosar más rápido Y puedes trabajar Empieza a las Las ramas Empiezan a salir mejor Y se avanza Más rápido a que si lo sembraras En una maceta de bonsai Desde el inicio Esta solo es una maceta Con grava abajo Esta si yo la La quisiera hacer crecer Aún más rápido La podría sembrar En una de estas Una maceta así Super grande Pero con esta es suficiente Le corto las raíces Que están Abajo Estas son raíces dominantes Estos son los primeros Trabajos de raíz En esta maceta va a crecer Rápido Ese es el El detalle Con los bonsai Como están en macetas pequeñas Su crecimiento Las raíces rápido Tocan Los bordes De la maceta Y la planta Sabe No siente Sabe Que no está En un espacio Muy grande Y deja de crecer A la misma velocidad Que si estuviera En una maceta Más grande Con la Tierra suficiente Entonces Al principio Lo Lo correcto Es sembrarla En macetas Muy grandes Yo lo quería sembrar En una nevera Pero Era Y va a ser mucha tierra Y ahorita no tengo Neveras disponibles Y así empieza Se empieza De poco en poco Paso a paso Para estos trabajos No hay que ser un experto Solamente Saber De un poquito De jardinería Te vamos a hacer Dos 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? esto no es para la gente que no le gusta ensuciarse las manos y ya está eso es todo su primer traspalante ahora lo ponemos en media sombra como aquí está bien se pone en media sombra y se tiene que regar se va a quedar ahí unas dos o tres semanas y de ahí pasa el sol directo y eso es todo